¿Qué es el premio Nobel de la Educación? Tenemos algunos resultados que son palpables y evidentes en la propuesta que presenta en el tema de ética y valores y que tiene que ver con problemas y situaciones que se dan tanto en el barrio como en la familia en torno al embarazo a temprana edad, la violencia, el abuso sexual y todo el tema que tiene que ver con el género y la discriminación. Tenemos entendido que el colegio hace unos años tenía un promedio de embarazos de 80 niñas adolescentes embarazadas y en este momento el colegio llegó a niveles de cero o máximo una niña embarazada. Pero cuéntenos cómo es el paso a paso. ¿Qué es lo que sucede en el salón de clase? ¿Cuáles son las estrategias que usted utiliza para llegar a estos resultados? Bueno, si bien una gran parte del trabajo tiene que estar dentro de las aulas de clase, no es suficiente porque dentro de las clases tú puedes formar y cambiar mentalidades. Pero por ejemplo en el caso del embarazo temprano tú tienes que estar aliado con el sistema de salud porque un embarazo no se evita con solo el discurso, se tiene que evitar con un método científico. Y por eso es necesario también salir de las aulas y articularnos con toda la parte de salud para que haya un trabajo mancomunado. Quizás ese era el error o siempre ha sido el error histórico de la educación sexual en Colombia y en Latinoamérica. O que siempre se la dejan al sector salud o se la dejan al sector educación. No, ambos tienen que trabajar mancomunadamente. Ok, entonces un primer paso es un aliado fundamental dentro de la propuesta que es el sistema de salud. El sistema de salud, sí. Y ya con el sistema de salud de aliado ya podemos hacer el trabajo al interior de las aulas de clase. Primero, lo primero que se tiene que incorporar es alejarse del enfoque preventivo que siempre había tenido la educación sexual y enfocarse más en los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Porque el enfoque preventivo se basa en el miedo y la prohibición como formas de enseñanza y eso no son formas efectivas dentro de la pedagogía. En cambio, el discurso de los derechos humanos, sexuales y reproductivos reconoce no solo la dimensión reproductiva de la sexualidad, sino también reconoce que hay una dimensión erótica, una dimensión afectiva y comunicativa que es la que más impacta a los jóvenes. Entonces es reconocer, enseñar que el eje es prácticamente esa función erótica y reconocerse a los jóvenes y no prohibirse. ¿Cómo se enseña eso? ¿Cómo habla uno de erotismo a un grupo de jóvenes de esa manera? Sí, el enfoque del placer es entender el motivo por el cual los adolescentes inician su vida sexual. Y no es para tener bebés, es para sentir, para experimentar ese ejercicio del placer. Entonces dentro de la clase es hacerlas reconociendo el motivo principal por los que ellos lo hacen. Entonces te doy un ejemplo específico. Cuando estamos enseñando la promoción y el U para el uso de los métodos de planificación, específicamente el preservativo que es el más completo porque te protege la enfermedad y el embarazo, generalmente siempre se enseña es con el miedo. Es que si usted no lo usa se va a contagiar, es que se va a morir, es que usted tiene que mirar todas las parejas sexuales que ha tenido detrás tu pareja. O sea, es un montón de miedo que lo que hace es que inconscientemente se asocie el preservativo con la enfermedad. Y cuando tú empiezas tu vida sexual activa no lo haces con el miedo y pensando en el miedo y la enfermedad, sino en el placer. Entonces por eso no se incorpora el preservativo a esas prácticas, a esas prácticas, para volverla segura. Pero ¿cómo? ¿Cómo logra Luis Miguel es con charlas, juegos? Ah, no, tiene que ser con talleres. O sea, la estrategia tiene que ser con talleres lúdicos. Hay que por eso salirse de esa parte cognitiva, que es algo que tienen los profesores y es que solo se enfocan en lo cognitivo, de que el estudiante te recite los métodos de planificación, que te recite el discurso del no machismo. Pero pues es que eso es cognitivo y la educación sexual tiene que ser afectiva. No es tanto el discurso, sino que en la práctica. Entonces, por ejemplo, la metodología que utilizo mucho es algo que aprendí, que lo estaba ejerciendo, pero no le di nombre, sino hasta cuando tuve la formación en el compartir, que fue una charla TED, es vincular dentro de la educación sexual las nuevas tecnologías, el conocimiento y el entretenimiento. O sea, esas tres cosas son supremamente claves en una educación socio-afectiva de la sexualidad. Entonces, cuando abordamos los métodos sin el miedo, sin que es que nos vamos a enfermar, sino que es que eso es al contrario, nos va a potencializar nuestra vida erótica, nos va a hacer mucho más placentera esa experiencia. Entonces, los jóvenes empiezan a asociar los métodos de protección con el placer y son más fáciles que de esa manera los vinculen dentro de su práctica cotidiana. Ok, volviendo un poco a esa estrategia, entonces, Luis Miguel prepara una charla tipo TED a los estudiantes. Estamos hablando de 15, 20 minutos sobre un tema en particular, un tema específico, que invita como al debate y a la discusión sobre ciertos contenidos. Y ahí los jóvenes, ¿qué? ¿Cuál es la participación de ellos en el proceso? Bueno, el estudiante cuando entra en esas secuencias didácticas de la charla TED tiene que empezar a vivenciar, o sea, entra a vivenciar con un juego de roles, con sus mismos compañeritos. Es muy importante que el estudiante participe y se ponga en el zapato del otro, que se ponga en el zapato de la compañera, de que si es hombre se ponga en el zapato de su compañera, que si es mujer se ponga en el caso de ser hombre. Sí, entonces, por ejemplo, lo principal, y es principalmente si el curso es nuevo, una de las cosas principales con las que inicio es, están todos, los ponemos de pie, sí mismos en la misma posición en las que están sentados. Los colocamos y luego les decimos que se pongan unos mirándose al otro y luego que se hagan unos masajes en los hombros. Cuando tú quedaste como hombre al frente de una chica, pues no tiene ningún inconveniente, le masajeas, pero cuando quedas al frente de una persona de tu mismo sexo, ¡uy! Es un problema, es una incomodidad, y ahí a partir de la vivencia, del imaginario que hace que haya un impedimento socio-afectivo, ahí es donde tenemos que empezar a reflexionar. Y entonces es cuando le decimos al estudiante, ¿cuál es tu incomodidad? Profes, que él es un hombre y yo soy hombre. Entonces, desde ahí empezamos la intervención, pero es que aquí no estamos en ninguna dinámica de conquista, estamos en un ejercicio donde nos estamos conociendo el cuerpo del otro, donde estamos rompiendo barreras, y les hacemos entender por qué está teniendo esas dificultades. Y vemos por qué las dos compañeras no tienen el inconveniente, por qué las dos niñas no tienen el inconveniente, el masaje y eso, porque entre nosotros los hombres. Y desde ahí, ya empezamos, ya les dejamos esa reflexión en la cabeza, y con esa vivencia, ya van a entender mucho más fácil cuando lleguemos a la parte teórica del origen del machismo. Ok. ¿Cómo se evalúa esta experiencia? La evaluación. La evaluación tiene que apartarse totalmente de lo cognitivo. Como, bueno, todo sistema educativo, y más que nosotros volvimos la ciudadanía sexual una materia, pues debe contar con las evaluaciones típicas de todo sistema educativo. Nosotros utilizamos la evaluación formativa y formadora. Es decir, que es una evaluación que más que clasificar al estudiante por conocimientos, es una evaluación que le permite a uno como decente diagnosticar qué tantos avances tuvo el estudiante frente a las temáticas que nosotros les abordamos. De hecho, cuando el estudiante está con nuestra evaluación, en la evaluación sigue aprendiendo, sigue aprendiendo. De hecho, no está diseñada, como te digo, para clasificar, para sancionar, para decir que perdiste. De hecho, cuando me pierden, es una cuestión, la evaluación lo que dice es, hubo unas fallas que hay que mejorar para el siguiente trimestre. Entonces, es el cambio de concepción. Pero lo principal en la evaluación es evaluar las prácticas cotidianas que tienen los estudiantes. O sea, porque se me puede sacar cinco en la evaluación escrita donde dice, donde efectivamente él manifiesta que es malo, que conoce los derechos. Exacto, lo conceptual. Pero de qué me sirve que diga, no, sí, en Colombia hay un machismo y el machismo hay que acabarlo, cuando veo que inmediatamente en su práctica cotidiana está teniendo prácticas machistas con su compañera. Entonces, evaluamos no tanto lo escrito, sino evaluamos sus prácticas. Y esas prácticas que suceden en el recreo, en el salón, en la casa, en fin, ¿es una autoevaluación o cómo se da ese proceso o co-evaluación, cómo se maneja? Es una autoevaluación y una heteroevaluación. Entonces, cuando estamos ya finalizando, nos reunimos todos, porque como es socio-afectivo y la sexualidad nos atraviesa a todos, entonces los voy llamando y digo, bueno, entonces les tengo unos parámetros. No discriminas, aprendiste, bueno, todo lo que queremos en las prácticas. Entonces te digo, a partir de eso, ¿tú qué tanto has transformado tus prácticas cotidianas frente a lo que hemos aprendido? Y a partir de eso, ponte una nota. Entonces él le dice, no, profe, yo he aprendido, ta, 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 y he sido muy consecuente, entonces me pongo cuatro o cinco. Listo, entonces cuatro o cinco. Se le respeta. Pero luego entonces uno le dice al grupo, que es con el pequeño micro sociedad con el que se desenvuelve, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes creen que él está precisamente en sus prácticas diarias emanando ese sentido que hemos tenido en la formación de educación sexual? Entonces los mismos compañeros empiezan, no, profe, tal vez, le dicen al compañero, ¿se acuerda ustedes en el descanso cuando yo traje tal ropa y me empezaste a maltratar, me empezaste a decir cosas, empezaste a discriminarme? ¿O te acuerdas cuando pasó tal cosa en el salón de clase y tú trataste mal al compañero? Entonces los mismos grupos sociales le va diciendo de una manera constructiva, si ese cuatro o cinco o esa nota sí es la que corresponde, entonces los compañeros, entonces uno le dice, bueno, y ustedes como grupo, ¿qué nota le pondrían? Y entonces así los empezamos a... ¿Jóvenes de qué cursos, de qué grados? Bueno, tenemos octavo, décimo y once. ¿Y en todos se utiliza la misma estrategia? En todos utilizamos la misma estrategia, obviamente con las variaciones según el docente que esté dictando la clase, porque yo no le dicto la ciudadanía sexual a todos los tres grados porque no se puede. Entonces estos son como los parámetros objetivos y de consenso entre todos nosotros los docentes, pero cada quien en su práctica pedagógica pone también su sello propio. Bueno, Luis Miguel, muchas gracias. Bienvenido nuevamente a Colombia después de estar en Dubái y gracias por compartirnos las estrategias que utiliza para lograr estos magníficos resultados en el aprendizaje de los estudiantes. En estos temas de sexualidad y reproducción y afectividad que todos los seres humanos llevamos dentro de nuestra naturaleza. Claro que sí. Nuevamente muchísimas gracias por la invitación y luego vuelvo y reitero que la labor que hace la Fundación Compartir, es una labor de visibilización y reconocimiento que le hace mucha falta al gremio docente aquí en el país y ustedes están soslayando esa falencia. Y positivo, muy positivo. Muchas gracias. 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 Gracias.